Son dos obras muy, muy esperadas de hacía muchísimos años por los vecinos de Santa Regina, que es un alteo y un camino con las obras de artes que son necesarias. Es Santa Regina Cañada, que es salida de la Ruta 33. Estuvieron aislados prácticamente todo el año, no tenían forma de salir, ellos eran asistidos con camiones del ejército tipo Unimog, y últimamente están saliendo por arriba de la vía, porque no está transitando el ferrocarril o el crano Cargas. Y la segunda obra es Santa Eleodora, Piedritas, que es para darle una salida a Santa Eleodora, también a la Ruta 33. Así que son obras que deben estar en una cifra aproximada de unos 150 millones de pesos las dos, y que es un alteo con un mejorado y con las obras de arte necesarias, pero muy, muy esperadas por esos vecinos. Mirá, la distancia es Santa Eleodora hacia la Ruta 33, dirección a Piedritas, uno era de 27 kilómetros, me parece que es el de Santa Regina, 27 kilómetros, y Santa Eleodora, 24 kilómetros, o viceversa. Pero más o menos esas son las distancias, entre 27 y 24 kilómetros cada uno de ellos. ¿Ya se abrió la licitación o ya está otorgado? La licitación se abrió y ya te digo que prácticamente es un hecho, porque las ofertas eran similares una con otras, en una hubo cuatro ofertas, cuatro empresas diferentes, y en la otra fue de cinco empresas. Así que prácticamente si no hay una variación muy importante en el porcentaje para poder adjudicarse una u otra, pero ya realmente es un hecho. Estas obras tienen una demora, hay una demora administrativa que debe ser de alrededor de 45 o 60 días y debe haber un plazo de ejecución de alrededor de 6 a 8 meses.